¿Y se vive bien? Pues es que eso depende, ¿no? Realmente es muy complicado, ¿no? O sea, bueno, creo que también es bien interesante, ¿no? La pregunta, ¿se vive bien? Porque... Porque ¿qué es vivir bien, no? ¿Qué es vivir bien? Exactamente, pues tenemos tú y yo y los que nos están viendo gustos diferentes, gastos diferentes, cada quien puede concebir la vida de manera distinta, pero desde mi percepción, sí, o sea, ¿por qué? Porque creo que al final las artes, pues evidentemente no es, creo que es el lugar menos seguro a nivel económico, ¿no? Porque de alguna manera, piénsalo y pareciera que las artes a nadie le importan, ¿no? A nivel práctico, ¿para qué sirve? No es como que me pueda hacer una casa con el arte o haciendo cine, no es como que pueda, pues no sé, construir algo, no, pero realmente sí es algo bien importante, ¿no? A lo que voy con todo esto es que, pues son las circunstancias de cada quien, personalmente, pues yo también creo que soy privilegiado y bueno, he tenido trabajo en esto, pero además también hago otras cosas, ¿no? No todo es como nada más, ay, sí, soy cineasta y tengo mi sillita de director y en la alfombra roja, no, nada que ver, o sea, también, por ejemplo, doy clases online de cine, ¿no? De diferentes temáticas, este, cine de terror mexicano, nueva ola francesa, varios temas, ¿no? Entonces, al final, pues, es difícil, pero creo que no es algo, no es algo imposible. ¿Me explico? También ahí hay un como paradigma raro porque tal vez muchos también pueden pensar, ¿no? Que, bueno, de hecho conocí muchas personas, de que voy a estudiar cine, piensan que todo es glamour, ¿no? Que todo va a ser así como de, todo es ultra interesante, tienes tu silla de director, este, pues, saliendo de la carrera, vas a hacer películas y vas a ser como ñarrito. Y vas a ganar mucho dinero y te van a conocer, así. Vas a ser millonario, vas a ser como Cuarón, vas a ser un rockstar, no, no, no tiene nada que ver, o sea, de hecho, creo que si quieres ser millonario, pues, no seaste comerciante, o, pues, no sé, ¿no? ¿Sí me explico? Al final creo que los que estamos en esto es porque buscamos otra cosa, no, tampoco es esta como payasada romántica de, no, mi arte, a mí no me interesa el dinero, no, pero creo que si quieres ser millonario, que también está bien, pues, no creo que sea el lugar en el que tienes que estar. Se puede, pero no es como tan fácil, ¿no? O sea, tienes que partirte la madre. Exactamente, es que no es una garantía, nada es una garantía, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, no, estudia Derecho o que seas médico, pues, tampoco hay, no, no, no hay garantía, ¿no? Creo que no, no, no hay garantía. Evidentemente, pues, cuando terminas la carrera, eso sí que quede claro, ¿no? No es de que, pues, ya vas a ser ultra famoso y vas a ser un rockstar, pues, no, ya dependerá, dependerá de ti, pues, también depende, evidentemente, de las circunstancias, pues, políticas, sociales, es como, no sé, muchos políticos o personas o, ¿cómo se llaman estos coach de, como de vida, no? Sí, sí, coach de, como Diego Dreyfus. Exacto, échale ganas, ¿no? Échale ganas, el que es pobre es porque quiere, este, como que estás durmiendo, este, no sé, 10 horas, duerme nada más dos horas de tu vida, porque, no, al final, yo creo que todo ese tipo de cosas, pues, el échale ganas y el eres pobre porque quieres, y, este, no, pues, yo creo que si salimos y vemos al viene-viene o a gente que está limpiando vidrios, pues, no creo que quiera, les guste ser pobres, ¿verdad? Claro, ¿no? No, no quisiera ser pobre. Al final, el color de tu piel, este, tu físico, dónde naciste, hasta si eres hombre, mujer, etcétera, va a determinar, de alguna manera, también tus posibilidades, ¿me explico? Entonces, a lo que yo voy es, son un chingo de, de, de ingredientes, de cosas, ¿no? Pero, pues, bueno, también no todo es malo, también, pues, uno tiene voluntad, ¿no? Y dependiendo de lo que uno quiera, pues, hay que tirar para allá, ¿no?